Al puerto de Acajutla llegó este domingo el crucero Valmoral, con más de 900 pasajeros que podrán visitar diferentes destinos turísticos de El Salvador. Según autoridades de la Comisión Ejecutiva Portuario Autónoma, los turistas visitarán el volcán de Izalco, sitio arqueológico Tazumal, Ataco, Nahuizalco y el Cerro Verde. El crucero permanecerá en el país hasta las 8 pm de este domingo y el objetivo es promocionar a El Salvador como un destino turístico atractivo. Este es el cuarto crucero que llega al país en lo que va del año y se espera la llegada de 10 cruceros más.